Y eso es el empuje, el empuje Para la pipa no quiere casamiento, no quiere anillo, no quiere nada Quiere baile, trago, noche, mover la cola, que le de mochacha Toda la madrugada Y que los pifes pongan el alcohol, que piensan el control, quítanle este sabor A todo ritmo estamos en el baile con toda la parte que quiere en el chacha Toda la madrugada Esa cumbia y vacila Descontrolada las pipas agachan, mueven la cola con este chacha Descontrolada las pipas agachan, y a todo ritmo le va a matar Descontrolada las pipas agachan, mueven la cola con este chacha Descontrolada las pipas agachan, y a todo ritmo le va a matar No mueven la cola, le va a matar Y eso es el empuje, el empuje Ahora las pipas no quieren casamiento, no quieren anillo, no quieren nada Quieren baile, trago, noche, mover la cola, que le de mochacha Toda la madrugada Y que los pifes pongan el alcohol, que piensan el control, quítanle este sabor A todo ritmo estamos en el baile con toda la cuacha que quiere en el chacha Toda la madrugada Esa cumbia y vacila Descontrolada las pipas agachan, mueven la cola con este chacha Descontrolada las pipas agachan, y a todo ritmo le va a matar Mueven la cola, le va a matar Descontrolada las pipas agachan, mueven la cola con este chacha Descontrolada las pipas agachan, y a todo ritmo le va a matar Mueven la cola, le va a matar Gracias.